Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video The Walking Dead Daryl Dixon llegó a su final con la temporada 1 así que vamos a hacer en este video un resumen revisión de lo que me pareció el final en palabras muy generales les puedo decir desde ahora que en mi opinión fue un gran final bastante redondo muestra la gran pelea con esta variante walker que la verdad muy bien hecha no decepcionó para nada a comparación del rey rata con The City el grupo con Daryl logra su objetivo llegar al nido y termina como debió y se esperaba terminará con el regreso de la fuegos Karol Pelletier está de vuelta en el universo The Walking Dead ya confirmado desde el pasado jueves en la New York Comic Con este personaje vuelve de manera regular junto con Daryl pues este capítulo coloca una escena que como les dije en el video de hace una semana era bastante obvia su aparición así que en general un gran capítulo final en mi opinión de los 6 que tuvo esta temporada el mejor el único detalle malo que le podría poner lo que pasa con Codron que ya lo hablaremos más adelante pero bueno empecemos ahora sí con el resumen el capítulo comienza con esta escena de soldados caídos en la segunda guerra mundial al principio no entendemos por qué The Walking Dead colocó algo así pero conforme avanza la historia se va revelando el gran motivo después vamos justamente donde lo dejamos con esa variante que fue activada con el dardo que lanzó unos tipos de arriba con el franco pues vemos que una vez logra liberarse los otros dos sujetos de abajo que la tenían atada pues corre tras Daryl este lo esquiva el walker impacta contra la pared y cae al piso vemos como sigue haciendo esos movimientos muy locos que la verdad le da un toque bastante bueno a esta variante algo parecido a los de guerra mundial Z que antes de que aparecieran esto les había dicho que para mí eran los mejores zombies en lo que respecta al género estos de Daryl Dixon son prácticamente iguales y los podría considerar hasta un poco mejor por lo que vimos en esta parte me parece perfecto lo que hizo MC en retomar a los de la temporada 1 la idea de Fran Darabon pero llevaros a otro nivel porque obviamente los de esa temporada no estaban tan locos como estos de Francia y bien pues la variante se levanta, vuelve tras Daryl aunque esta vez se le coloca la hacha en una de sus piernas que para este tipo de walkers, corredores su punto debe seriese las piernas ya que con eso le quita su función principal que es correr después lo empala contra una pared pero al ser de ácido derrite el mango de la hacha el caminante logra zafarse y sigue corriendo tras Daryl este al no tener armas lo esquiva pero toma una de las astas que tenía la bandera de Francia y la utiliza como un arma para acabar con la variante tan solo esta parte es muy buena la pelea vemos que Yenne se sorprende que Dixon logró acabar con su super caminante así que le pide al doctor que traiga más walkers ya que su gente quiere espectáculo y ese espectáculo es que maten a Daryl así que en ese momento llegan los tipos con Queen encadenado y lo atan junto con Daryl al principio creen que va a ser una pelea entre los dos pero después se apagan las luces y en los laterales aparecen más walkers y nuevamente de arriba lanzan dardos para transformarlos en la cojor, la rápida y aquí vemos cosas interesantes sobre estas variantes primero de todos los que recibieron el dardo hubo uno que le explotó la cabeza posiblemente su organismo no era apto o compatible para transformarse en la cojor eso quiere decir que hay algunos walkers que no se transformarían de esa forma segunda cuando uno de ellos que sí se convirtió va por Daryl y Queen aparece otro que se lanza sobre el mismo caminante eso quiere decir que es una variante tan agresiva que ataca a otro de su misma especie es la primera vez que vemos walkers peleando entre ellos cosas bastante curiosas así que al final quedan dos variantes a uno le cortan la pierna el otro se tira hacia el suelo contra Daryl y al que le habían cortado esa pierna vemos que aún así se arrastra muy rápido y toma a Queen por la espalda al final logra matarlo pero queda uno que con la cadena le envuelven la cabeza y ambos tiran hacia atrás y se la parten terminando así con todas las variantes posiblemente de todo The Walking Dead esta es la mejor pelea contra walkers ninguna de las que hemos visto se compara a esta de la serie Daryl Dixon aunque aún quedan un montón de preguntas acerca de estas variantes si bien aquí se confirma que las activan con el dardo pero que hay de la autora de la postcréditos el tipo solo le disparó murió y se reanimó como un agresivo será tema que hablaré en otro video si están viendo este y ya pasó un tiempo de que salió el capítulo final les dejo ese otro en la caja de comentarios y bien pues el grupo de personas empieza a colar el nombre de Dixon Dixon Daryl levanta a Queen ya que fue un trabajo en equipo toma la cabeza de un walker levantándola como gladiador siendo ovacionado por la multitud y se la avienta a Janet obviamente esto molesta un montón a este personaje ya que lo que quería ella era ganar gente para su causa mostrando a través de las variantes el poder que tiene su grupo de la guerrilla pero al contrario dos tipos como Daryl y Queen le mostraron al público que son capaces de pelear con todas las variantes que le traigan y a pesar de estar atados a una cadena Jenny ordena a sus hombres que terminen con ambos pero en ese momento aparece el grupo de Fallu empieza a disparar a la guerrilla Daryl y Queen escapan así que Jenny voy a mandar a Codron a que vaya tras él por su motivación de la venganza también nos enteramos que Queen tiene un daño en la espalda o sea que durante la pelea lo mordieron aunque según él solo fue una quemadura continúan avanzando pero la infección camina rápido en el cuerpo de Queen que le impide correr así que aquí le dice que antes hizo todo mal con Isabel y tenía la esperanza que si algún día la volvía a encontrar cambiaría eso pero lo volvió a repetir utilizando ahora su propio hijo para quedarse con ella Daryl le responde que aún puede ayudarlo a escapar mientras él va a salvarla junto a Lauren así que Queen se arredime al final le pide a Daryl que corte su mano para que él se libere y pueda ir a ayudarlos y eso hace se la corta el plan después es que Queen distraiga a los hombres que los persiguen mientras Daryl escapa en el camino se reencuentra con el grupo de Fallum Sylvie y su novio que le quita la cadena por otro lado Jen encierra nuevamente Isabel y a Lauren pero esta de alguna forma robó las llaves así que escapan por los túneles y ahí se reencuentran con Daryl pero el gran problema es que aparece Queen walquerizado esta escena puede ser reveladora recuerden que Queen fue mordido por la variante rápida estaba la pregunta ¿qué pasa si una de estas te muerde? ¿te conviertes en un walker normal? ¿o por ser mordido por esta variación en un rápido? pero aquí vemos a Queen como un lento así que eso puede tirar la teoría de que si te muere una variante no te transformas igual solo como caminante lento el objetivo de esta escena es incitar a Lauren a utilizar el arma para salvar a Isabel ya que en lo personal creo que ella por ahí sola pudo liberarse de Queen solo se quedó estática en la pared pues ahí Daryl le dice a Lauren que la salve que acabe con él utilizando el hacha a pesar de que sea su padre él en un principio no lo quiere hacer pero Daryl lo convence diciéndole que Dios lo va a perdonar al final Lauren obedece y salva a Isabel después de eso escapan del Maison Mer en un auto que reparó Falu se despiden de él y Silve y su novio para ir al nido aunque a estos personajes los volveremos a ver en la temporada 2 en el camino del auto se descompone Daryl baja a revisar y ahí se da un diálogo que puede influir mucho en su decisión de quedarse o no en Francia Daryl le cuenta a Isabel que su padre casi nunca estaba con ellos y cuando lo hacían en momentos difíciles que posiblemente su reza se debió a que su padre creció sin padre es una historia que se repite en su familia revela que su abuelo murió en la guerra mundial aquí en Francia razón por la que el padre de Daryl estuvo solo dando la explicación a las imágenes del principio de los soldados caídos uno de ellos era el abuelo de Daryl del que habla en esta parte se alistó en el ejército y se marchó pero dejó a su abuela embarazada de su padre prácticamente el papá de Daryl no lo conoció ya que él nunca volvió después Isabel le dice que Lauren cambió mucho desde que él llegó a Francia que lo ve como un padre a Daryl al terminar ese diálogo él se baja al suelo a revisar el coche cuando en ese momento aparece el grupo de Codrom retienen Isabel, sacan a Sylvie y a Lauren, Daryl les pide que no le hagan daño pero uno de los soldados le dice que todos van a morir por órdenes de Madame Jeanette y que primero lo hará Lauren en ese momento Isabel intenta hacer algo así que unos militares entierran un cuchillo en el hombro y el otro soldado le dice a Codrom que lo haga con venganza por lo de su hermano y cuando está a punto de hacerlo Lauren le dice Dios te ama y Codrom en vez de acabar con él lo hace con los de la guerrilla quiere dispararle a Daryl pero le perdona la vida recoge el reloj de Alan y se da cuenta que van al monte San Michael ahí es donde está el nido, les dice que quemen la camioneta que de esa forma no lo van a poder rastrear y se va y esta parte es la que no me gustó mucho en cuanto a argumento de Lyon Codrom un tipo que desde el capítulo 1 se presentó como un villano muy frío acabando con las monjas y toda la cosa y ahora cuando tiene la oportunidad de vengar a su hermano según lo que cree y no lo hace y está bien que se redimió pero lo pudieron argumentar muchísimo mejor si obviamente Lauren por ser un niño influyó mucho en su cambio pero si le iba a perdonar la vida a Daryl era el momento perfecto que le revelara que no mató a su hermano que fue Maribel justificado de mejor manera así porque lo perdona, en mi opinión pero bien, después de esto llegan al famoso nido donde son muy bien recibidos por el grupo y Lowsan que es el líder de este lugar un personaje de origen asiático vemos que es una buena comunidad Daryl se asiente ahí unos días antes de partir a América realiza algunas actividades que van desde enseñar a gente a usar armas hasta pelar papas pero pues él tiene que regresar así que habla con Lowsan este le dice que así como cumplió su promesa con las monjas ahora Lowsan lo hará con Daryl unos pescadores lo llevaría a Inglaterra donde después puede tomar un barco aunque quiere que se quede y lo mismo Isabel pero pues Daryl tiene que regresar a América con Judith, RJ y Carol así que al día siguiente por la mañana toma sus cosas para volver antes de irse habla con Isabel ella le reclama ya que simplemente se va sin despedirse de Lauren afirmando que está repitiendo la historia de su abuelo y padre ya que Lauren ahora si ve a Daryl como un padre pero a pesar de eso se va del nido en el camino pasa por un cementerio donde están los soldados estadounidenses antes que cayó en la segunda guerra mundial peleando en Francia y busca la tumba de su abuelo la encuentra se llamaba William Dickson dejándonos claro que a los Dickson algo los atrae a Francia pero bueno él llega a la costa donde ve el barco pesquero de que a Lowsan que lo llevaría a Inglaterra para después ahora si regresar a América aunque en ese momento aparece Lauren provocando cierta duda en él si regresar o no que aunque no es su hijo estaría repitiéndolo de su familia que nos vendió este capítulo que ese fue el objetivo de explicar la historia familiar de Daryl y atrás de Lauren aparece un montón de walkers que van tras él por lo que tiene que regresar por lo menos a salvarlo en la temporada 2 y así termina la trama de este personaje con la temporada 1 aquí muchos hablan por lo que leí que se trata de una alucinación de Daryl eso de ver a Lauren ya que según es imposible que sea él porque viajó dos días por lo que yo interpreté, corríjanme si estoy mal Lowsan primero le dice que va a tomar un barco pesquero para llevarlo a Inglaterra ya que al ser pesquero para un viaje intercontinental no sería útil por lo que necesitaría otro estando ya en Inglaterra tomaría ahora si el que lo regrese a América y esos dos días sería el tiempo que le tomaría a Daryl en subir este barco que vemos en el final hasta llegar a Inglaterra aquí aún está en Francia por la tumba de su abuelo que lo confirma así que si puede ser Lauren ya que simplemente Daryl viaja a la costa que no creo que esté muy lejos de San Michael y la última escena de esta serie muestra un hombre arriba de una motocicleta siendo perseguido por un auto al tipo esto le resulta sospechoso así que acelera pero llega un punto en que frena, saca su escopeta y le dispara haciendo que pare, abra la puerta y baje el auto revelándonos que la persona que iba manejando pues se trata de Carol y la razón del por qué lo perseguía era debido a la motocicleta es la que se llevó Daryl en el capítulo 24 le pregunta al tipo de dónde la sacó y este le dice que se la encontró empieza a revisar el auto y cuando abre la cajuela Carol le da un golpazo en la cabeza dejándolo inconsciente en el momento en que despierta ya lo tiene atado y con la escopeta en toda la cara le vuelve a preguntar que dónde consiguió la moto que le diga la verdad o le vuelve a la cabeza aquí le dice que la cambió por algunas cosas en una gasolinera y ella responde que si le está mintiendo no va a regresar por él y lo deja encerrado en el auto subiéndose Carol la moto rumbo a ese lugar y así de fácil es como explicaron cómo salió a buscar a Daryl para los que tenían dudas de cómo le iban a regresar en la historia y lo mismo cómo va a llegar a Francia robará un barco o una avioneta en la temporada 2 pero eso ya es tema para otro vídeo donde hablemos de qué va a pasar en la próxima temporada titulada el libro de Carol pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar así es como terminó la temporada 1 Daryl Dixon me pareció muy buena aunque sí hubo un par de capítulos algo flojos pero en general buena saludos para un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente que no se oye con todo el día y y y y y y y Gracias por ver el video.